Mira, del segundo ejercicio te dice, calcula por aproximaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir aproximaciones sucesivas? Que vayas probando y haciendo cuadrados de números hasta que llegues al que te piden. Por ejemplo, raíz de 529. Vamos a ver, yo pienso, 20 al cuadrado es 20 por 20, que es 400. Y 30 al cuadrado es 30 por 30, que es 900. Tiene que ser un número que se acerque, que se acerque, que esté entre el 20 y el 30, pero que se acerque más al 20 que al 30. No, porque el 22, yo al multiplicarlo, yo sé que el último número, 2 por 2, 4, va a ser un 4. Entonces es más seguro que ser 23. Voy a probar. Por los pelos. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. ¡Pimba! Por los pelos. No, por los pelos no, por la cabeza. Por eso es por la cabeza. 2025. No vea qué número más grande. ¿Qué hago? Proba. Proba. El 50. 50 al cuadrado, ¿cuánto es? 2.500. ¿Sí o no? Entonces, como me pasa de 2025, tiene que ser un número más pequeño. 40 no, porque 40 al cuadrado es 1.600. Tiene que ser un poquito más grande. 45 tiene posibilidades. Vamos a probar. 5 por 5, 25. Me llevo 22. 4 por 5, 20. 18. 5, 2 y 1. ¡Toma! ¡Premio! Y así es. Hay que ir probando. Voy a probar con el 42.000. ¡Qué mala leche tengo! 42.025. ¿Qué hago? No sé. ¿Proba? ¿Con 40? No. ¿Con 70? No. ¿Por qué? Porque el 200 al cuadrado es 40.000. Entonces tiene que ser un número un poquito más grande que 200. ¿200? ¿203? ¿203 no? Porque 3 por 3 es 9 y tiene que terminar en 5. Vale. Yo creo que va a ser 205. ¿Por qué? Ay, 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 ay. ¡Oh, qué monstruo estoy hecho! Es que soy un máquina. ¿Veis que yo sé hacerlo? No, sé hacerlo yo, perdona. Tú me estabas... Es como si tú me metes un gol a Cristiano Ronaldo y dices que yo sé, metes ese gol. No. Te tienes que poner tú a hacerlo, guapi. Pero te has quedado con que tienes que intentarlo. Tienes que probar un número y alrededor de ese, buscás. Pero este es más divertido todavía. Te dice, calcula la raíz cuadrada entera. O sea, te dan el 90 y te dicen, más o menos, cuál es la raíz cuadrada de 90. Vamos a ver. 9 por 9, 9 al cuadrado es 61. No, 30 no. No, 30 no. 9 al cuadrado es 61. Y 10 al cuadrado es 100. No puede ser. Entonces, ¿qué número es? 9 o 10. Entre 9 y 10. Entre 9 y 10. Pero te piden la parte entera. Tiene que ser 9. 9 coma algo, no sé cuánto. 9 coma... Lo que sea. A mala leche. 950. Yo sé que es un número. Sé que es un número. Bien, bien. 20 al cuadrado es 400. 30 al cuadrado... 900. Tiene que estar cerca de 30. 31 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No lo sé. ¿Para qué tiene la cabeza? Pues... No es 31, es 30. Porque 900 de 31 se pasa. Te has quedado con el cuento, ¿no? Sí. Vale. Para que te toque a ti. ¿De qué? No es 31, 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 es Gracias.